¿Qué es el informe de la Oficina contra la Discriminación? Vengo a presentar un informe que me fue requerido por esta oficina contra la discriminación para aclarar algunas acciones que hemos estado haciendo en la diócesis de Toluca. Hemos estado reflexionando acerca de las propuestas que el primer mandatario ha hecho con respecto a la reforma del artículo cuarto constitucional. Hemos estado invitando a la sociedad a reflexionar sobre el significado y el alcance de una reforma en este sentido. Y desde una convicción firme y profunda que tenemos desde la fe de lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer como el proyecto de Dios desde el origen de la creación. Estamos invitando a la sociedad a tomar conciencia precisamente de que este modelo, este modelo, esta visión antropológica judeocristiana de más de cuatro milenios sea debidamente reconocida, promovida y protegida en México de cualquier otra propuesta. Lo cual no necesariamente significa, como lo han interpretado algunos grupos, estar en contra de nadie. Sino así siempre ha sido, para nosotros es la base de una estabilidad antropológica natural y que incluso es de lo que la nación necesita. Una familia fundada sólidamente sobre un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto lleva también a otro aspecto entre varios que se afectan con esta propuesta de reforma a los niños. El niño tiene un proceso, pues normal, antropológicamente hablando, que no debe ser violentado. Y entonces vemos que, con mucha preocupación, que se está abriendo la puerta a una ideología, es decir, a una visión parcial del hombre y de la mujer, de los niños, del proceso sano de su desarrollo. Y entonces tenemos la convicción de que una propuesta de educación ideológica es equivale a una violencia contra los niños. O sea que el excitarlos, darles esta formación o esta información sobre la sexualidad, muy precozmente, darles capacidad de decidir sobre si van, si están dudando de su identidad sexual, y motivarlos a que cambien de sexo, a que puedan hacer una decisión en ese sentido, cuando apenas son niños, nos parece verdaderamente fuera de lugar y sobre todo muy dañino. Por otro lado, también, como sacerdote católico, me preocupa mucho que el Estado se convierta en un Estado antifamilia. Y en el caso de los niños, muy en concreto, me preocupa que a los niños, muy por encima del derecho natural de los padres de familia, La familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer es una expresión de una reciprocidad complementaria natural que se da en las personas. No es solamente una situación genética, sino todo es psicológica, es espiritual, y el intercambio entre lo femenino y lo masculino es tan sabio y tan natural que es exactamente lo que el niño necesita. Por eso nosotros queremos insistir, subrayar, invitar, exhortar a que esto, que es un patrimonio común de la humanidad, no se trate tan a la ligera desde ideologías que además ni son nuestras, sino que, como dice el Papa Francisco, son una verdadera colonización ideológica, una parcialización de la visión del hombre y de la mujer, del matrimonio y de la familia y de los niños. Entonces, ese es el motivo que haya venido, porque algunas personas, algunos grupos, concretamente unas asociaciones del Estado de México, se quejaron en contra de un servidor, porque estoy insistiendo en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y bueno, eso es cierto, lo he insistido y lo seguiré insistiendo porque es una convicción que además es un derecho que tengo de expresarlo, de vivirlo, de celebrarlo, porque es mi fe y es algo tan universalmente reconocido que tengo derecho a vivir mi fe, a creer lo que yo creo, la doctrina de la Iglesia Católica en este caso, a manifestarlo, a proponerlo, a promoverlo, y también desde los laicos, que también son ciudadanos, proyectarlo en las leyes de este país. Entonces yo tengo la absoluta convicción, la absoluta certeza, que no estoy en contra de nadie, sino más bien buscando el bien de todos. Esto nos beneficia a todos. Y el respeto que yo doy también a todas estas personas y asociaciones, pues también pido para mí y para la Iglesia Católica. Entonces vengo pues a aclarar estas dudas, se me solicitó un informe que voy a entregar ahora mismo, y que lo voy a hacer con mucho gusto, porque no tengo nada que esconder, y además tengo, déjame decirte que tengo la conciencia completamente tranquila, porque no he ofendido a nadie, no he propuesto cosas que van contra la nación o contra alguna institución de este país, sino que al contrario, en este mes de la patria estoy feliz de hacer esto por México.